Hola, bienvenidos al capítulo 12 correspondiente al mes de septiembre de 2014 del curso de SEO y optimización web. Bueno, después de haber dedicado un par de capítulos a hacer una visión superficial un poco de las webs que nos habíais mandado para el tema del proyecto por debajo del millón, vamos a continuar un poco con algunos detalles, ya acabando un poco el curso, con algunos detalles o comentarios que nos habéis hecho para revisar algunas opciones que tenemos más, sobre todo enfocado al tema de Google para el tema de los resultados de las búsquedas. Os habéis fijado, seguramente, muchas veces, por ejemplo, si yo pongo tutoriales, tienda online, por ejemplo, y busco, a ver si me sale ahora algún resultado, estaba en Tutelus, voy a recordar, vale, ahora no me quiere salir, por tutorial, sale con algunas búsquedas, con otras no, a ver, voy a poner Dreamweaver, vale, por aquí es lo que quería. Habéis visto como en algunos de los resultados de las búsquedas aparece este tipo de microcódigos o microformatos que son, por ejemplo, en este caso es el número de valoraciones que tiene esta página, en concreto, tiene una valoración de 10 sobre 10 y tiene una...